De una amplia participación ciudadana, de un amplio debate y las comisiones en las que habrán de ser punidas tendrán que hacerlo de esa manera. ¿De manera personal la ley de bienestar animal, la coalición de las corridas de todos y las medidas de que ellos aparecen? Yo en lo personal no soy aficionado a ninguna de ellas, por lo tanto no tengo conocimiento pleno sobre el grado de maltrato, más que lo que por imágenes me ha tocado ver. Yo voy a analizar, voy a escuchar lo que digan ambas partes. Ahorita escuchábamos a los galleros, a los representantes de los galleros que nos daban su opinión, pero lo queremos hacer ya de manera más directa en las mesas, en los foros que se invoquen y en base a eso tomar una decisión más seria, más responsable. ¿Sobre las otras iniciativas habrá consulta con los notarios también? Sí, ese es el propósito, que en las tres iniciativas se consulte y se tenga la participación de los que tienen realmente conocimiento del tema y en base a ello que podamos tomar las decisiones que sean mejores para la ciudadanía por parte de los diputados. ¿Usted está a favor de este nuevo, Ale? Porque hay notarios que no están a favor. No, tenemos que escuchar, yo no los conozco a fondo las leyes, tendríamos que escuchar la opinión de los notarios que son los especialistas en ello y en base a su opinión ya tomaremos nuestra decisión. Diputado, ahí corre por los pasillos la pretensión de cambiar el día de la sesión. ¿Qué me puede decir después de esto? Sí, hay una propuesta de varios diputados de cambiarla para mañana miércoles, la sesión del jueves. Ahorita lo vamos a analizar, los coordinadores y ya que se ponga una decisión al respecto. ¿Quedaría así definitivamente o sería nada más por el día de mañana? Sería por esta semana. Gracias.